Soy Florencia Títero, te invito a que conozcas mi show. Animación karaoke, repertorio en inglés y en español, cumpleaños, casamientos, fiestas de fin de año, eventos empresariales, diversión para todas las edades. Contactame y te llamo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos acá para la gente, amor! ¡Por favor! ¡Aquí lo perdiste! La granada de los chis de amor Es una escena que no es la vez Un policía nos separó ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ustedes dos Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Continúa mi nombre ¡Aplausos! 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 Puedes irte a ser un tipo de amor, pero nunca es lo que tienes que ver. No es un frutazo de un niño, pero por favor, nunca me falte. ¡Todo para mí! Puedes irte a ser un tipo de amor, pero por favor, nunca es lo que tienes que ver, pero por favor, nunca es lo que tienes que ver, pero por favor, nunca es lo que tienes que ver. ¡Gracias!